Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y hoy estoy en el baño porque vamos a hacer un vídeo muy interesante. Las que me siguen en Instagram saben que hace un tiempito pasé por una calle, estamos en New York en este momento, entonces pasamos por una calle y había una tienda gigante de sólo productos japoneses, no había nada más, o sea, era como el Disney de los productos japoneses y yo me quedé así y le dije, hombre, yo tengo que entrar a esta tienda y cuando entré casi me volvó loca y le dije, hombre, tengo que grabar un vídeo probando un montón de cosas que estoy viendo de belleza que nunca he visto, que nunca he probado, que quiero saber si funcionan o no, así que cogí e hice la tarea y volví a la tienda y compré muchas cosas que tengo en esta bolsa que me parecieron muy interesantes. Las japonesas y en realidad las asiáticas tienen la piel maravillosa y ustedes saben que yo tengo una obsesión con eso y siempre en todos mis vídeos les hablo de las asiáticas y el truco y cualquier cosa, así que yo dije, ya, es momento de probar todo esto, les voy a mostrar los productos, cómo funcionan, si sirven en realidad, con qué los comparo, toda una experiencia de productos japoneses. Y sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Yo a Juanfe les voy a mostrar, está llena de productos japoneses, realmente no entiendo nada de lo que estoy leyendo, pero hay unos muy curiosos, entonces voy a cogerlos, voy a probarlos y les voy a mostrar mis favoritos. La verdad es que hay demasiadas cosas, hasta para la cocina, para el baño. Cogí una cosa para los puntos negros, tengo una obsesión con los puntos negros y yo sé que en mis vídeos he dicho que nada funciona para los puntos negros, que no sea ir al dermatólogo, pero voy a probar esto. Esto es para los poros, como que desaparecen los poros, mágicamente. Acabo de ver una pinza, que es como para quitar como los pelos de la nariz, como esos pelos espinillas que salen en la nariz y es como una herramienta. Voy a llevar todo lo que nunca haya visto en mi vida y quiera probar con ustedes en vivo y en directo. Este también es para los puntos negros, solo que hay como una imagen bien específica en la caja, que salen como unas espinillas, o sea como si no se quitara el producto y salieran las espinillas. Entonces no sé cuál de los dos llevar, creo que voy a llevar los dos, porque este es un palito y este es una bandita. Ok, creo que me quedé obsesionada en esta área de la tienda, porque hay cosas curiosas, el resto es maquillaje y cosas que pues de pronto podré probar con otras marcas, pero vi esto, como el limpiador para la cara en forma de gato. Siento que me va a gustar, entonces quiero probarlo. Y les muestro todo apenas llega la casa. Me llamó demasiado la atención esto porque, o sea, es que ni siquiera entiendo cuál es el propósito de esto. Entonces tiene como unos palitos y se meten como en esta parte del ojo, o sea, es bastante raro. Pero entonces volteo y dice que es una cinta para pegar esta parte de acá y esta parte del ojo, o sea, queda como así el ojo. Yo no sé, no entiendo, o sea, de verdad no entiendo cuál es el propósito. No, gracias. Hay tantas cosas tan interesantes como en tarros vintage, ¿sí saben? Como que el tarro es como si uno fuera la reina de Inglaterra, entonces quiero llevarme todo lo que es así. Esto dice que es para las cejas, como una base para las cejas. Ya tenemos nuestra canasta de cosas interesantes por probar completa, así que vamos a probarlas, nenas. Listo, terminamos. Quiero decirles que esto no es pago, yo solo pasé por este lugar porque es una calle bien chévere y vi desde la entrada que me pareció muy interesante el lugar porque tiene un mundo de cosas. Comencemos. Me tuve que desmaquillar porque casi todos los productos que vamos a usar o a probar son de piel, entonces necesito tener la cara limpia. Esta soy yo sin maquillaje. Y vamos a empezar con algo que me pareció muy interesante y es una esponjita para lavar la cara. Es eso, no es más. Lo que me pareció más curioso es que es como un muñequito y tiene dos partes. En la parte de arriba tiene unos huequitos y en la parte de abajo tiene como una esponjita negra. Realmente todas las cajitas vienen en japonés, entonces no entiendo un carajo, pero esta sí tiene como texto en inglés, entonces ahí entendí. Dice que convierte el jabón en espuma. ¿Será que sí? Bueno, vamos a probarlo. Dice que hay que lavarlo primero. Entonces vamos a ajuagarlo. Ok, entonces hay que aplicar el jabón en esta parte de abajo y luego hacer así y por acá nos lavamos la cara. Entonces vamos a ver si sí funciona. Voy a aplicar el jabón ahí. Lo baño con agua caliente. Ahí va saliendo como por los huequitos el jabón. Y vamos a lavarnos la cara entonces. Y les muestro qué tal. Me gusta la sensación porque no es brusco. Lo único es que toca estar haciendo así para que salga el jabón. Amo esto. O sea, mi puntaje es un 11 de 10 porque siento que es algo que nunca había probado y me encanta. Y siento que sí me está limpiando la cara un montón. Y estoy obsesionada. Me gustó muchísimo la verdad. Lo recomiendo 100%. Siguiente producto. Bueno, aquí ya que mi cara completamente limpia, si pueden ver tengo acá un granito. Que vamos a probar ahorita un producto que se supone que quita los granitos. Entonces ahorita lo probamos. Pero este me pareció maravilloso. Supo, supo. Y es literal como una pinza como con la que uno se depila las cejas. Pero es muy finita la punta y sirve, o bueno, en las imágenes dice específicamente para el área de la nariz. A mí en la nariz me salen muchos punticos negros y pelitos y todo lo que no nos gusta. Yo dije, lo necesito para arrancar todo lo que tengo en la nariz. Entonces, ay bueno, aquí están las instrucciones y las acabo de destruir. No sé si ustedes han visto esos videos de Pimple Bopper, que es una señora que saca espinillas y gana plata por poner los videos en internet. Y yo amo esos videos. Hay algunos bien exagerados, pero el caso es que ella utiliza este tipo de herramientas. Entonces cuando yo vi esto, dije, si me sale un grano yo necesito tener la herramienta perfecta para quitarlo. Mi hermatura me va a regañar, pero quiero probar como es. Es una pinza bien filuda y lo que dicen las instrucciones en la parte de atrás es que uno lo que puede hacer es como chuzar la espinilla y después uno hace así, Pim, y jala. Entonces pues vamos a hacerlo, a ver si funciona. Si las arranca. ¿Qué pasó? En serio, si me las arranco. O sea, obviamente si me las quiero quitar todas me va a quedar acá 100 años, pero arranca los pelos esos que a uno le salen. Wow, estoy sorprendida. En Colombia no había visto este. Había visto como unas puyas ahí, pero este, como con esta forma tan específica, no lo había visto. Siento que las asiáticas hacen esto todo el día. O de pronto no, pero wow, ahí me salió resto. Funciona, en verdad. Creo que mañana ya sé que plantemos. ¿Funciona? Sí funciona. Para mí, ¿no? Pues siento que sí me hace conciencia a hacer cosas. Obviamente hay que hacerlo con cuidado para no lastimarse y no todo el tiempo estar ahí. Tengo que controlarme. Pero le doy un 10 de 10. Porque funciona perfecto. Y el empaque está bien. Viene como con un cosito para ponerlo. Y está bien. Maravilloso. Tercer producto. Siento que me obsesioné con el tema de los puntos negros. Y compré tres cosas para los puntos negros. Lo que acabamos de ver, este que es un exfoliante. Es un jabón exfoliante para puntos negros de la nariz. No dice nada como que yo pueda leer. Todo está en japonés. Y lo voy a probar. Todo lo vamos a probar. Dice que exfolia la parte de la nariz y pues retira los puntos negros. Yo nunca he creído en estas cosas, pero la verdad me pareció muy curioso la foto. Es como si fuera un borrador y como que te borra todos los pecados de la nariz. Entonces yo dije, tengo que probarlo. Viene así cuando uno lo abre en esta bolsita. Siento que es como una carayola de esas del colegio negras que uno utilizaba. Literal es como un palito de carbón. Porque es de carbón activado. Entonces dice que toca quitarle esto. Mojar esto. Como la parte de arriba. Y en movimientos circulares hacer la exfoliación. Entonces vamos a hacerlo. Ahí lo mojé. Y ahora vamos a usarlo en la nariz. La verdad es como baboso. Esperaba que fuera como un exfoliante como que raspara. Pero no. No se siente nada diferente si está secando. Entonces no sé si sea bueno o malo. Creo que debería remojarlo otra vez para que haga algo. Porque siento que no va a hacer nada. Vamos a afogar la nariz. Listo. No sé qué pensar. A ver, ¿cómo les explico? Siento que no hizo nada. Que soy muy honesta. De pronto sí limpió la superficie. Pues porque es un jabón. Pero siento que no exfolió. O sea, como que no sé si lo usé mal. No había visto nunca un producto como este. Por eso lo compré. Pero siento que sí suavizo la piel. Pero si me veo al espejo tengo 800 espinillas. Entonces siento que no arrancó nada. Le doy un 5. Porque está interesante el empaque. Pero no cumplió su función al 100%. Pero pues no creo que no volvería a comprarlo. Este preciso lo compré de hombre. Porque había un tarrito rosado. Una cajita rosada y una cajita negra. Y no sé por qué cogí la negra. Pero es lo mismo. Es para la parte de acá. De los puntos negros. El producto que siempre les he dicho que nunca crean en ellos. Pero vi la foto. Donde están como todas las espinillas afuera. Y yo dije, esto tiene que funcionar. Si está en una tienda japonesa. Entonces los compré. Pero Mofi me acaba de decir que son los mismos que vendían en Minisor. En Colombia. Yo ya los probé. Hice trampa. Y yo siento que sí me arrancó como algo. Entonces la verdad me gustó. Pero como me acabo de hacer ya tantas cosas. Siento que ya pronto mi nariz está como cálmate. Entonces no lo voy a probar ahorita. Pero es lo mismo de siempre. Como que uno se lo pone acá. Queda bien justo. Y después de un tiempito uno se lo arranca. Y sí funciona para mí. O sea, los de Minisor para mí no me han funcionado. Pero este sí. Se llama Softimo. Voy a dejarles en la parte de abajo el nombre de cada producto. Por si de pronto quedan enamoradas de alguno. U obsesionadas por probarlo. Podrán pedirlo por internet. Pero bueno. Este le pongo 10 de 10 porque sí sirve. Esto me pareció maravilloso. Por la simple razón de que también tiene en la nariz. Me acabo de dar cuenta que tengo una obsesión con la nariz. Y no lo había descubierto. Pero cuando vi este producto que dice. True, true. Y que la nariz es como brillante. Y que como que saca todo. Me di cuenta que es un gel. Que limpia los poros. Que tiene ingredientes hidratantes. Calma y minimiza los poros. Para mantener una piel súper lisa. Y también en las fotos. Sale la mujer aplicándolo en la parte de los ojos. En la nariz. Entonces hagan de cuenta que es como un. No sé si es un primer o algo así. Que se usa como para calmar la piel y los poros. Y mejor dicho. En teoría es para usarlo. Después de hacer como todas las extracciones. Como para calmar todo. Y que todo sea perfecto. Entonces estoy en el momento perfecto para utilizarlo. Lo único que no he entendido de esto. Es que dice. Not open gel. Not open gel. Yo digo que es. Para que no queden abiertos los poros. Not open. Como que se llama not open el producto. Ajá. Ok. Eso tiene mucho sentido. No he visto nada como esto. En ningún lado. El empaque me parece chévere. Viene con la forma para aplicarlo. Entonces pues nada. Voy a usarlo. Lo oprimimos. Sale como un color blanquito. Y claramente lo voy a poner en la nariz. A ver qué hace esto. Y lo voy a correr como a la parte de los lados. Se siente como cremoso. No grasoso. Muy suave. Me gusta la textura. Está bueno. Es decir. Como ahorita no me voy a maquillar. En este momento. Porque estoy grabando de noche. No sé cómo se vaya a ver encima de. Pero mañana lo voy a usar. Y les daré el último atún. Pero en este momento. No me molesta la textura. O sea. Como que siento que sí. Mejor dicho. Sí me gustó. Puntaje. 6 de 10. No mentiras. 7. Póngamelo en 7. Porque está bueno. Cuando estaba pasando por la tienda. Había una japonesa. Y ella estaba pendiente de lo que ella estaba comprando. Y me quería recomendar cosas. Entonces yo le dije como. Ay. ¿Qué productos de acá son? Que tú digas como. Por favor llévalo. O sea. Es un must. Entonces ella me dijo. Que este. Se llama Pear. Y me dijo que era para. Los granos que salen. En esos momentos donde no deberían salir. O sea. Como que uno tiene una fiesta. Y le sale un grano. Y se lo tiene que quitar rápido. Entonces que uno se aplica esto en el grano. Y que lo desinflama. Y no sé qué. Preciso. Ese día yo tenía este grano. Así gigante. Este que se ve acá. Que ya se me quitó. Y yo dije. Lo necesito. A ver si sí sirve. Entonces lo saqué. Lo probé. Ya hice trampa. Ya les dije. O sea. Ya lo probé. Al otro día. El grano seguía en mi cara. No sé si sí se desinflamó mucho. Pero no se desapareció. Entonces realmente no hace magia. Yo le pregunté a la vieja. Como. Oh. Es magia. Y ella sí. No sé qué. No. No hace magia. Pero sí siento que tiene como componentes. Que ayudan a que se desinflame el grano. Entonces yo no creo en ese cuento. De que hay una crema que te quita un grano al día. Para la noche. Hasta ahora el momento. Se compara con uno que yo tenía en Colombia. Que era de una marca maravillosa. Y ese creo que es el mejor que he probado. Si me acuerdo de la foto se los pongo por acá. Ese sí era mágico. Como que ese en verdad sí. Como que recogía todo el grano. Entonces yo creí que este iba a ser igual que ese. Pero no lo es. Así que le doy un sesimo. Y quiero volver a comprar el otro. Porque ese sí servía. Siguiente. Esto sí ni lo he abierto. Miren. Está súper sellado. Y me llamó muchísimo la atención la caja. Porque es rosada. Tiene flores. La vieja sale así como. Como que estoy durmiendo y estoy feliz. Y yo dije. Yo necesito esto. Y ahí leí. Y es como una máscara de ojos. Que tiene vapor. Vamos a ver. ¿Qué tal es esto? Aparte creo que tiene un aroma así como de rosas. Entonces. Creo que el olorín súper guache. No era así. A mí no era así. Bueno. Vienen cinco paquetes en la caja. Y acá sí no dice absolutamente cómo usarlo. En inglés. Solo sale una muñequita con una almohada. Y un señor en un avión así. Entonces. Asumo. Que puede usarse en cualquier lado. No solo en la noche. Ok. Entonces vamos a abrirlo. Huele a agua de rosas. 50 puntos por eso. Ok. Dice que se destapa. Sí intentando descifrar qué dice acá. Ok. Estas son las orejas. Creo. Sí señora. Sí señores. Estos son para las orejas. Entonces me lo pongo así. Ahí está caliente. Todo que no me cree. Bebé esto está caliente. No lo puedo creer. No. No. Esto está. Está caliente. Por favor tócalo. Ok. Por sí. Está caliente. ¿Sí ves? Es como para relajar los ojos. Cuando uno se va a dormir. ¿Y qué? O sea. Lo dejo toda la noche ya. ¿Cierto? Asumo. Me ayuda como de pronto a relajar. A los inflamar quizás. A los inflamar. Oigan. Esto creo que es mi cosa favorita de este. De esta compra que hice. Solo que como ya lo abriste seguramente ya no se va a volver a calentar. ¿Ya lo perdí? Sí. Bueno. Me lo voy a poner ya mismo para antes de dormir. Listo. Voy a guardar en la bolsa. Pero 10 de 10. Mejor dicho. 40 sobre 10. Porque está caliente. Cumple su función. Y nunca había visto algo como esto. Siento que soy en Televentas vendiendo este producto. Pero en serio. No lo creía. Acá dice que sale un vaporcito. Y en la señora. La foto está como con fuego acá. Bueno fuego. Como caliente acá. Y está caliente. Estoy asombrada. Impactada con cara. Me encanta. Lo amo. Y bueno. Me acabo de dar cuenta que los 3 productos que me quedan son de maquillaje. Pero pues son las 10 de la noche. En este momento no me voy a maquillar. Entonces mañana cuando me vaya a maquillar. Los pruebo y se los muestro. Por ahora me voy a dormir. Con mi súper mascarilla para los ojos. Y mañana les muestro el resto de productos. Bye. Y seguimos probando los productos. Ya quedan solo 3. Entonces el primero que voy a probar es este. Que dice Lasting Multi-Grow Coat. Entonces asumo que es para proteger las cejas de que se despeinen durante el día. La verdad no sé. Me pareció muy interesante el tarro. Porque es rosadito. Súper chiquito. Perfecto como para llevar en el bolso. Como cute. Y hoy tenemos la gran participación de Oli. Este canal. Este canal ahora sí me va a tener. Uy. Ahora. Entonces bueno. Viene como si fuera un esmalte. De pronto no me mata que no tenga un cepillo para peinarlas. Sino es como un líquido. Pero pues vamos a esperar de pronto unos minutos. Y ya les digo mi resultado final. Porque no sé qué me estoy haciendo ahí. Lo comparo al jabón de glicerina que siempre les muestro. O a la cera de las cejas. Porque ya estoy empezando a hacer así. Y siento como que se me está pegando todo. Entonces sí es para eso. Para que queden pegadas todo el día. Voy ahorita a peinarlas y les muestro cómo quedan. Efectivamente si es para las cejas ya me las peiné y quedan así. Entonces funciona. 10 de 10. El siguiente producto que es el penúltimo es esta pestañina. Que la señora me dijo que era la más vendida de la tienda. Que todas las llevaban. Que así hubiera una tormenta. Nunca se iban a caer las pestañas. Entonces yo le dije la tengo que llevar. Y ella me dijo que era waterproof. Lo cual me parece maravilloso para que dure todo el día. Se llama heroin mask. Y lo que más me gusta es el cepillito. Porque tiene la forma literal de las pestañas. Vamos a probarla. A ver si la señora me dijo la verdad. O me metió. Estoy sorprendida. Bueno hasta el momento. Siento que es una muy buena pestañina. En cuanto a que no tiene grumos. Y literal coge los pelos hasta los de aquí abajo. Que uno como que a veces le cuesta. Porque tiene esa forma de cepillito. Entonces me he aplicado solo una capa. Y no sé si alcancen a ver. Pero está muy buena. Ahora toca mirar si se dura todo el día. Pero hasta el momento está perfecto. Porque me las paro. Y eso es lo que necesito. Entonces cumple su función. Si cumple. La comparo con cualquier pestañina a prueba de agua que tenga. Excepto que este cepillito me parece muy interesante. Porque es delgado. Tiene como una curva. O sea está bien hecho el cepillo. Para que realmente tenga esa extensión para las pestañas. Ahí ven la diferencia. Quedaron súper lindas. Muy negras. Bien paradas. Voy a durar todo el día con la pestañina puesta. Y en historias de Instagram les muestro. Si sí funcionó realmente o no. Pero por ahora 10 de 10. Porque el cepillo me encantó. Último producto. Y creo que este es uno de mis favoritos. Sin haberlo usado. Porque cuando lo vi dije. Yo necesito eso en mi cosmetiquera. Son unos polvos. Que vienen en este tarrito rosado perfecto. Siento que soy como la reina de Inglaterra con esto. Me parecieron demasiado lindos. Vienen con una esponjita. Y abajo vienen los polvos. Dice que protege del sol. O sea tiene SPF. Retira obviamente el exceso de grasa. Porque lo único que hago es esto. Y luego hago esto. Y ya. Y huele a ángeles del cielo. Entonces cumple su función a la maravilla. Y es mi nueva adquisición preferida para mi bolso. Este ya lo había probado. Y realmente en serio se ha convertido en uno de mis favoritos. Porque es como que deja la piel perfecta. Entonces lo amo. Lo súper recomiendo. Lo comparo con polvos compactos. Sin embargo nunca había tenido uno que tuviera una esponja así. Realmente solo podría comparar la parte de adentro. Pero nunca había probado algo como esto. Y por eso me pareció maravilloso tenerlo y comprarlo. Y sí me sorprendí un montón. Y se llama Avery Touch Powder. 10 de 10. O 1000 de 10 mejor. Fin. Ese fue el video que quería hacer para ustedes en el día de hoy. Cuando les compartí esto por Instagram. Todas se emocionaron. Y dijeron como. Se ve increíble. No sé qué. Y en realidad sí pueden visitar este tipo de tiendas. Se los recomiendo porque van a durar horas y horas y horas. Y les va a encantar. Cuéntenme en los comentarios si quieren ver más de este tipo de videos. Probando cosas. Mostrándoles cosas nuevas y todo eso. Les voy a dejar todas mis redes en la parte de abajo. Por acá mi Instagram. TikTok. Todo eso. Y eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.